Los renglones torcidos de Dios, una película que ya hemos visto entre comillas porque tiene elementos muy evidentes de pelis previas de Oriol Paulo y también elementos muy evidentes de pelis previas en general. Esta película recuerda por ejemplo ya lo dije mucho a Shutter Island porque se desarrolla en un hospital psiquiátrico, se interna una persona para investigar, las cosas no son como parecen, vamos a decirlo así. Entonces es muy interesante la propuesta, está basada en una novela, toda la gente que critica el guión me gustaría que fueran conscientes por un minuto de lo que es criticable como cualquier cosa, pero de lo que es y de lo que significa. Coger un libro de cientos y cientos de páginas, leértelo, imagino, asumo unas cuantas veces y en fin hacer un trabajo de esto hay que adaptarlo, esto hay que modificarlo al lenguaje cinematográfico, esto no lo vale, hay que quitarlo y demás. Es difícil, puede resultar incluso más difícil, bueno no más pero en ese tipo de novelas en las que son giros, misterios y demás, hay que tener en cuenta que ese tipo de historia encaja mucho en ese tipo de libro, es como un subgénero y tal vez en el cine es más arriesgado hacerlo. Pero bueno, este director pues está especializando ya, yo creo que el cuerpo era muy atractiva pero rozaba un poco más el terror, no llegaba pero ya me entendéis. Y luego Contratiempo que es una película que curiosamente tiene unas valoraciones impresionantes en IMDB, unas notas altísimas, etcétera, pues ya era eso, más giros, más qué está pasando hasta el final, buah, me deja con la boca abierta. A mí esa peli me funcionó pero dentro de sus limitaciones, no me parece ninguna super película. Pasó muy desapercibida en su año en el cine español y lo mismo puede pasar con los renglones torcidos de Dios gracias a tanta dureza, ¿no? En la competencia como he dicho ya previamente en otras reviews de películas españolas de este año. Yo creo que es una película decente y que hay que tener en cuenta también que es lo que es. Ya lo dije en su momento y eso no lo puedo modificar. Lo que busca lo consigue y la audiencia a la que va dirigida yo creo que va a quedar satisfecha con la película. Es que es así de simple. Son estas personas que priorizan mucho la trama y que al final buscan quedar sorprendidos por los giros de guión. Aunque a veces te preguntes ¿y qué he aprendido de estos personajes? ¿Y este giro de guión ha aportado realmente a la historia? ¿Cómo ha aportado a la historia? Y a veces te puedes decir pues la verdad es que no me ha aportado nada a este giro. Ni siquiera tiene sentido en la película. No vale de mucho. Solo es para... ¡Hala! ¡Qué curioso! ¿Vale? ¿Y qué? Y al mismo tiempo pues los personajes no han crecido mucho en este giro de guión previa o posteriormente. Es que es así. O sea, es la película más película de todas, ¿no? Es decir, se basa mucho en sus fuertes que son esos, sorprender, dar a la audiencia, al público una sensación de ¿qué está pasando? Adivínalo si puedes, ¿verdad? Es ese tipo de película y por eso a los amantes de este subgénero pues les va a encantar seguramente. Pero claro, como película tiene bastantes limitaciones. Que no significa que esté mal porque lo que cumple, lo cumple bien. Y además es que es su propio microcosmos. O sea, es el tipo de cine y el tipo de público, como digo, al que va dirigido. Y pues eso lo cumple, ¿no? Sí es verdad que la película dura sus dos horas y media y que se hace bastante larga en momentos. Es verdad que como te atrapa a ratos y dices, ostras, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la respuesta? Pero luego también dices, vale, pues bien. Ah, otro giro. Espera. Ay, cuidado, otro viene. Ya, ¿no? O sea, la peli se puede hacer un poco larga. Y luego las interpretaciones muy bien. La verdad, Bárbara Leni es fantástica. Está muy bien en la película. Pero Eduard Fernández también se lleva la palma. Todo el mundo lo hace muy bien en la peli. O sea, sinceramente, todos lo consiguen y también pues da la sensación a veces de ser un lugar un poco raro, ¿verdad? Con gente muy extraña, con problemas. Y es interesante. O sea, la puesta en escena es atractiva. Bueno, y por supuesto que no lo he dicho, pero hay presupuesto, hay dinero y se nota como para hacer una película bien conseguida. O sea, buenos profesionales, buenos materiales y buenas herramientas, ¿no? Y al final eso es lo importante en muchos casos. Por lo tanto, con un guión que yo creo que está bien adaptado, la película es bastante defendible. A mí estas personas que van a venir y me van a decir, esta película es que en el fondo es una tontería, es un rollo, como dirían algunos que otros por ahí. Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Es decir, la película tiene esas limitaciones evidentes. Está claro. No juega nada fuera de su liga. O sea, es literalmente su liga. Pero bueno, la liga la cumple con cierta nota. Entonces, pues eso también hay que destacarlo. No le pidamos peras al Olmo, ¿de acuerdo? Y no le pidamos a los renglones torcidos de Dios que sea ni Alcarrás, ni Cinco Lobitos, ni Asbestas. Si le pedimos que sea los renglones torcidos de Dios, yo creo que es bastante defendible. Chau. 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 Gracias por ver el video.